hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por mi canal hoy es domingo 22 de marzo del año 2020 y quiero ponerlos al día cómo va la situación por aquí por austria y parte de europa pero en austria más que todo lamentablemente ayer sábado se reportaron 500 nuevos casos en esta ciudad no se imaginan lo que eso significa hoy justamente vi que hay una curva que supuestamente señala de que la cosa va bajando pero no entiendo de dónde la sacaron porque según la estadística hay 500 personas infectadas ayer entonces no debería estar bajando sino subiendo pero bueno por ahí hay unas estadísticas que están saliendo unas hipótesis de que en italia la cosa es que la gente es más familiar por eso uno una persona se contagia y va a su casa y contagia a su entorno porque allá los jóvenes suele allá la gente suele vivir más en familia y por eso en otros países europa no entonces no se propaga tanto yo no creo en esa teoría yo creo que fue imprudencia y ahora están saliendo todos los casos pero no sé qué opinen ustedes pueden dejar su comentario por aquí abajo pero porque les cuento esto porque esto sea como sea teoría o no comprobado o no creo que nos puede servir a todos para ser precavidos porque es bien sabido que en latinoamérica sí que la mayoría de la gente vive en familia y no se va de su casa hasta que bueno hasta que se casen entonces sí en mi sector por lo menos en maturín de donde yo soy en venezuela se reportaron los primeros casos y fue precisamente por una persona que estaba en cuarentena y en esta cuarentena dio positivo y qué pasa ahora están en cuarentena 15 personas de su familia con la que vivía o sea bueno esto sí comprueba la teoría de que viven en familia mayate vivir en tu casa con 15 personas pues ahora estas 15 personas están en cuarentena y esto es más que todo así lo que me motivó a hacer este vídeo y contarles porque yo les he dicho que iba a grabar vídeos diarios pero como yo no estaba saliendo no quería como contarles sólo lo que veía en la tele o qué sé yo yo quería decirle lo que yo veía con mis ojos les grabé unas escenas de cómo está el supermercado aquí en viena no grabé mucho porque quiero que entiendan por favor de que me estaba exponiendo a contagiarme por los productos el teléfono y la cosa se grabé lo que pude y después deje de grabar porque obviamente sí sí era peligroso pues pero fue muy lamentable notar y ver de que nadie nadie después de más de una semana que se tomaron las medidas nadie estaba usando tapabocas ni guantes bueno y salí decidí salir está lloviendo lamentablemente está lloviznando a la calle la verdad si hay gente de hecho acabo de ver un local de turcos que venden kevas abierto un restaurante así que me parece súper increíble que las leyes dicen algo pero parece que en la práctica no se cumplen no sé también que la gente no está usando mascarilla había unos trabajadores muy jóvenes que estaban como llenando los los stands y ellos tenían guantes pero no eran guantes por esta situación sino los lesos de tela grueso que usan para agarrar las cajas y ponerla y no tenían tapabocas ni nada la gente tampoco yo tenía guantes y tapabocas nadie y si estaba lleno el supermercado era horrible de verdad me siento súper mal porque no puedo creer que la gente no le importe ni siquiera en los trabajadores del supermercado tenían tapabocas es increíble lo peor que yo anduve así y con una bolsa la gente me veía como que si yo tuviese coronavirus porque andaba así porque como nadie tiene yo era como un bicho raro es muy horrible de verdad no se imaginan lo que es venir al supermercado y no ver a nadie cuidándose acabo de entrar a otro y ni la cajera tampoco tenía los productos que yo agarré la cajera lo agarró con sus manos sin guantes los pasó por el escáner me los entregó para que vean que no estoy mintiendo aquí donde me ven me peso mucho de esto por eso me paré vine sola porque mi novio no quiso salir así que bueno me tocó a mí ser un mercado sola ya no aguanto el peso pero de verdad que esto está de locos miren aquí full de carros esta calle igual esta calle igual la gente si está en su casa por lo que veo o está en su casa o los carros están en su casa porque no están trabajando y la gente ha salido no sé de verdad pero tengo tantas ganas de llorar me paso que voy súper pesado aquí con las bolsas me siento súper mal de verdad que trato de no llorar para para no sentirme peor pero siento que estamos poniendo la vida en riesgo de tanta gente la mía misma saben yo soy asmática a mí me da esto del coronavirus y aquí quedé aquí quedé pero nadie me sentí tan extraña que oí la cajera del último supermercado que fui me dio como si yo fuese un bicho raro horrible porque tenía guantes y porque tenía mascarilla y no se trata de que me importa que me haya visto así sino que me puede contagiar agarró mis productos no tenía mascarilla y nadie es responsable de esto ustedes no se imaginan cuán ya ni puedo ver cuán decepcionada estoy vi un local de los turcos se le dice así eso que ven en qué vas lo abierto atendiendo gente donde está el estado donde están las medidas no existe es falso de verdad que la excepción es demasiado grande yo les hago un llamado a todos ustedes que están en sus países cuídense no hagan esto esto está muy mal esto ya les decía he comprobado que decir que somos el tercer mundo y otros el primer mundo no no vale cuando se trata de una crisis mundial todos actúan igual todos van y compran papel higiénico y se acaba mucha gente de aquí puede que digan no que los latinos o que los chinos o que los turcos o lo que sea o nosotros de otras nacionalidades les quiero decir que yo he confirmado siendo de un tercer país estando aquí que todos se comportan igual todos nos comportamos igual y mi pregunta es te quieres comportar igual que esa gente que está ahí para mí a mi parecer como abogada como persona como ciudadana para mí son porque no puede ser que sabiendo que tiene el compromiso de atender a gente en medio de una crisis mundial no se protejan y pongan en riesgo la vida de mucha gente que hubiese pasado si en ese supermercado de haber sido yo hubiese sido mi abuelita o tu abuelita la que va a atender a atendernos a comprar y la tiende esa señora que no tenía mascarilla no tenía nada tu abuela hubiese estado en riesgo entonces cómo le llamaría a toda esa cajera irresponsable y sin hablar de los demás trabajadores sin hablar de la gente en la calle nadie ustedes no se imaginan cuántas personas a mí me han escrito de aquí latinos que vienen aquí en viena y ese bueno en otras partes suscriptores de este canal en estos días alguien me dijo yo me cuido no me importa si otra gente se cuida o no me importa que yo sí me cuido y si la gente no se quiere cuidar a mí me da igual pero mi pregunta es cómo me va a dar igual si la otra gente no se cuida si a mí me toca ir en contacto aquí viene alguien detrás de mí por ejemplo sabes si no llevan tapabocas tampoco y se los juegan no llevan tapabocas entonces cómo no me va a importar que no se cuiden si acaban pasarme por al lado sabes me pudieron haber contagiado pueden contagiarme ahorita que voy a entrar está el encargado el edificio sin tapabocas porque ya lo vi estaba ahí entonces qué me importa que la gente no se cuide si me importa esa persona me pareció que está tan herrada yo dije de qué te sirve quedarte en tu casa y cuidar a los tuyos y cuando te toque al supermercado como a mí ahorita te pones en riesgo en austria no está no es obligatorio usar mascarilla ni nada de hecho ni siquiera se consiguen entonces la gente no la usa por múltiples razones porque no le gusta porque creen que no se van a contagiar porque no las consiguen etcétera yo gracias a dios las compré en enero cuando empezó todo en china se aprendió el foco pero realmente no se consiguen entonces eso me pasó ayer fue horrible porque yo salía a comprar cosas para ser pequeños una comida venezolana y me encontré con todo esto y lo vi por mis propios ojos yo pensaba que afuera todo estaba más serio pero no era así entonces comprobé muchas cosas que decía la noticia de que la gente estaba saliendo haciendo bicicletas ejercicio de hecho yo me asomé en el balcón hace unos días y vi como la gente normal y la cosa es que alguien salía de su edificio por ejemplo y alguien estaba trotando entonces cuando venían dicen que puede salir solo no con nadie ni tener contacto con nadie pero yo digo porque esa ignorancia porque si yo salgo sola que fue lo que yo vi aquí afuera de mi balcón alguien viene así está trotando y viene la mamá con su niño y el perrito así y se cruzan cuánta probabilidad hay de que las personas por eso se contagien si las hay entonces imagínate por menos yo para salir de mi edificio tengo que pasar dos puertas entonces bueno aparte la mía abajo tengo que abrir una puerta con mis manos después tengo que hablar abrir la última de la salida entonces imagínense la cantidad si aquí hay un contagiado ya no frego la idea no es como decirles aquí está esto mal y mal no la idea es que ustedes vean cómo va la cosa por aquí y si esa es la realidad lamentablemente no puedo yo quisiera créanme que yo quisiera decirle algo mejor pero esa es la realidad sin embargo si hay mucha gente que lo está cumpliendo y me consta porque yo lo estoy haciendo conozco mucha gente que si está cuidando se están haciendo stories están haciendo vídeos para incentivar a la gente en esta parte del mundo a que se cuiden pero lamentablemente en su mayoría no es así bueno chicos esto es todo lo que les quería decir por ahora espero que se encuentren súper bien cuídense mucho cualquier info me pueden seguir a mi instagram ya subo info diaria sobre la situación ay dios mío y bueno nada cuídense mucho por aquí todo bien yo estoy bien estoy en casa y nada los quiero mucho nos vemos en un próximo vídeo chaito